¿Qué tal mi gente? Yo soy Wilber y sean bienvenidos a Curiosidad Prehistórica. Como muchos de ustedes saben, la semana pasada se estrenó el primer tráiler oficial de Jurassic World Dominion, en el cual vimos muchas nuevas especies. Así que tomé la decisión de hacer este video, para que conozcan algunos datos básicos de los géneros que aparecen en el tráiler, para que te quedes hasta el final del video, porque la verdad estará muy interesante. Y por favor, deja un buen like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. Quiero aclarar que estos no son todos los dinosaurios que aparecerán en la película, ya que veremos dinosaurios que vimos en el prólogo como Moros Intrépidus. Seguramente, también veremos géneros que hemos visto en otras películas, como Triceratops, Estegosaurus, Ankylosaurus, Baryonids y Comsonactus. Además que tenemos confirmado la presencia del terápsido Dicinodontio listrosaurus, por mencionar alguno de ellos. Pero en este video, solamente me centraré en todos los dinosaurios prehistóricos que aparecen en el tráiler. Vamos a comenzar con el primer dinosaurio que vemos en el tráiler, el Parasaurolophus. Su nombre quiere decir, cercano al lagarto crestado. Sus primeros fósiles fueron encontrados en el año de 1920, y el género fue descrito y nombrado en el año de 1922. Actualmente, se conocen tres especies de este género. Parasaurolophus walqueri, Parasaurolophus tubicen y Parasaurolophus cirto-cristatus. Existió durante el periodo cretácico superior, entre 76 a 73 millones de años, en lo que hoy es Canadá y Estados Unidos. Se le estima un tamaño de 9.5 metros de longitud y un peso de 2.5 toneladas. Como un dato curioso, es muy diferente la cresta de este dinosaurio dependiendo la especie. Parasaurolophus cirto-cristatus tenía la cresta más pequeña, y Parasaurolophus tubicen contaba con la cresta más grande de los tres. Pero la especie que mejor se conoce es Parasaurolophus walqueri. En pantalla, les dejaré una imagen de las diferentes crestas de cada especie. Se tienen varias teorías acerca de su función, que va desde la termorregulación, la exhibición visual y hasta emitir sonidos y comunicarse entre ellos. Seguimos con Apatosaurus. Su nombre quiere decir lagarto engañoso. Fue descrito y nombrado en el año de 1877. Hasta el momento, solamente se conocen dos especies de este género, Apatosaurus ayats y Apatosaurus loicé. Existió durante el periodo curácico superior, de 152 a 151 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos. A este gran diplodócido, se le estima un tamaño entre 21 a 22 metros de longitud y un peso de 16 a 30 toneladas aproximadamente. Esto depende mucho de la especie, ya que se han encontrado ejemplares de gran tamaño de la especie Apatosaurus ayats. Como un dato curioso, durante mucho tiempo, Brontosaurus fue un sinónimo menor de Apatosaurus. A partir del 2015, Brontosaurus se convirtió de nuevo en un género válido. Continuamos con Velociraptor. Su nombre quiere decir ladrón veloz. Sus primeros restos fueron encontrados en el año de 1923 y fue descrito y nombrado en el año de 1924. De este género se conocen dos especies, Velociraptor mongoliensis y Velociraptor osmolscae. Existió durante el periodo cretácico superior, entre 75 a 71 millones de años, en lo que hoy es Mongolia y China. Al Velociraptor se le estima un tamaño de unos 2 metros de longitud, 50 centímetros de altura hasta las caderas y un peso entre 15 a 20 kilos. Este dato ya lo he mencionado en varios videos, pero el Velociraptor que vemos desde la primera película está basado en Deinonychus. Es por eso que se encuentran sus restos en Montana y no en Mongolia. Además que se sabe que todos los géneros de dromaeosauridos contaban con plumas y la garra en forma de os que tanto los caracteriza, actualmente se cree que les funcionaba para sujetar a su presa o tal vez para escalar árboles. Y se descarta completamente la idea popular que la utilizaban para desgarrar la carne y desangrar a su presa. En este video no tan solo hablaré de dinosaurios, sino que también de reptiles voladores y marinos. Y ahora vamos con Mosasaurus, su nombre quiere decir lagarto del río Mosa. Los primeros restos de este gran reptil marino fueron encontrados en el año de 1774 y fue identificado como una ballena. Después de varios descubrimientos, fue reconocido como un reptil marino y en el año de 1822 fue descrito y nombrado como Mosasaurus. Actualmente se conocen varias especies de este género. Mosasaurus of Mani, Mosasaurus misouriensis, Mosasaurus conodon, Mosasaurus limonieri y Mosasaurus de Augiei. Existió durante el periodo cretácico superior, de 82 a 66 millones de años, en lo que hoy es América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia Occidental y la Antártida. Se le estima un tamaño entre 10 a 14 metros de longitud, esto dependiendo de la especie. Mosasaurus era de los géneros más grandes de su familia, pero le tocó coexistir con otros parientes suyos, como lo son Prognatodon y Tilosaurus. Este último tenía un tamaño muy similar a Mosasaurus. Estos reptiles marinos eran los depredadores supremos a finales del Cretácico, sustituyendo a los gigantescos Ictiosaurios y Pliosaurios, y podían alimentarse de tortugas marinas, cefalópodos, tiburones y otros reptiles marinos. Ahora nos vamos con el Tiranosaurus rets. Su nombre quiere decir rey lagarto tirano. Sus primeros restos fueron encontrados en el año de 1902 y fue descrito y nombrado en el año de 1905. La única especie que se conoce de este género es Tiranosaurus rets. Existió durante el periodo cretácico superior, de 68 a 66 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. A este tiranosaurido se le estima un tamaño entre los 12 y 13 metros de longitud, 4 metros de altura y un peso de casi 9 toneladas. Contaba con un cráneo robusto, que llegó a medir hasta un metro y medio de longitud. Estaba equipado con dientes robustos, que podían llegar a medir hasta 30 centímetros desde la raíz y podía ejercer una poderosa mordida, entre 5 a 6 toneladas aproximadamente. En la pequeña aparición que tiene este dinosaurio en el tráiler, es lo que ya habíamos visto en el prólogo, y sinceramente se ve muy bien, ya que tuvo un rediseño para parecerse al diseño original de la primera película. Nos seguimos con uno de los nuevos dinosaurios y de los más pedidos por los fans, el Tericinosaurus. Su nombre quiere decir reptil guadaña. Sus primeros restos fueron encontrados en el año de 1948 y fue descrito y nombrado en el año de 1954. La única especie que se conoce de este género es Tericinosaurus cheloniformis. Existió durante el periodo cretácico superior hace unos 70 millones de años, en lo que hoy es Mongolia. Se le estima un tamaño de 9 a 10 metros de longitud y un peso de 3 a 5 toneladas. Era un dinosaurio muy particular, ya que contaba con una cabeza pequeña, un cuello muy largo y lo más característico eran sus brazos, que terminaban con unas garras de más de 50 centímetros de longitud. Hasta la fecha se desconoce la función, pero tal vez le ayudaban para alimentarse o para defenderse, ya sea de manera pasiva o activa de los depredadores, como el tiranosaurido Tarbosaurus. Muchos recordarán a este dinosaurio por el especial de Walkie Queen Dinosaur, la garra gigante. Continuamos con uno de los nuevos raptores, Atrociraptor. Su nombre quiere decir ladrón salvaje. Sus restos fueron encontrados en el año de 1955 y fue descrito y nombrado en el año 2004. La única especie que se conoce del género es Atrociraptor marsali. Existió durante el periodo Cretácico Superior, hace unos 68 millones de años, en lo que hoy es Canadá. Se le estima un tamaño de 2 metros de longitud y un peso de 15 kilos. Tenía un tamaño bastante similar al Velociraptor. Y como pasó con este último, aumentaron considerablemente el tamaño de este dinosaurio para la película. Aunque recordemos que sí existieron dromaeosauridos del tamaño de los que vemos en la película, e inclusive más grandes. Desafortunadamente, no se conocen muchos restos fósiles de este dinosaurio, ya que solamente se conocen partes de ambos prematsilares. El maxilar derecho, ambos dentarios y dientes tanto superiores como inferiores. Pero me agrada que dinosaurios no tan conocidos como Atrociraptor le den proyección en este tipo de películas. Te recuerdo que estoy subiendo contenido constantemente en mi Facebook, en mi Instagram y en mi TikTok. Por si todavía no me sigues, te dejaré el link de todas mis redes en la descripción. Ahora nos vamos con Pyroraptor. Su nombre quiere decir ladrón del fuego. Su resto fueron encontrados en el año de 1992 y fue descrito y nombrado en el año 2000. La única especie que se conoce de este género es Pyroraptor olimpius. Existió durante el periodo cretácico superior, hace unos 70 millones de años, en lo que hoy es Francia y España. Se le estima un tamaño de 1 metro 60 de longitud y un peso de unos 30 kilos aproximadamente. Su nombre, el ladrón del fuego, es en referencia a que sus fósiles fueron descubiertos después de un incendio forestal. De este dromaeosaurido se conocen pocos restos. Por ejemplo, se conocen uñas, la garra del dedo del pie derecho, elementos de los brazos, de las patas traseras, una vértebra dorsal, una vértebra de la cola y algunos dientes. Desde mi punto de vista, es de los dinosaurios que más me gustó. Aparte de su plumaje complejo, se ve impresionante y muy intimidante. Y sin lugar a dudas, nos recuerda a Pod, el Pyroraptor de la serie Dinosaur Planet. Si te pasó lo mismo, deja un buen like y deja un comentario. Seguimos con Alosaurus. Su nombre quiere decir lagarto extraño. Sus primeros restos fueron encontrados en el año de 1839 y fue descrito y nombrado en el año de 1877. De este género se conocen varias especies. Alosaurus fragilis, Alosaurus europeus y Alosaurus hymanceni. Existió durante el periodo jurásico superior, de 155 a 145 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos y Portugal. El tamaño de este dinosaurio puede variar dependiendo la especie, pero se le estima un promedio de 8.5 a 9 metros de longitud y un peso de 2 toneladas aproximadamente. A su cráneo, se le estima un tamaño de 1 metro de longitud y estaba equipado con dientes aserrados. Y fue de los principales depredadores en su tiempo, aunque no de los más grandes, ya que coexistió con Torbosaurus y Saurophaganats. Este último, a veces referido como Alosaurus maximus. Continuamos con Carnotaurus. Su nombre quiere decir toro carnívoro. Sus primeros fósiles fueron encontrados en el año de 1984 y fue descrito y nombrado en el año de 1985. La única especie que se conoce de este género es Carnotaurus astray. Existió durante el periodo cretácico superior, hace unos 71 millones de años, en lo que hoy es Argentina. Se le estima un tamaño de 8 a 9 metros de longitud, 3 metros de altura y un peso de 1.4 toneladas aproximadamente. Una de sus características principales era su cráneo. Este era alto y corto y contaba con dos cuernos. Tenía brazos demasiado cortos. Estos eran prácticamente inútiles y contaba con patas traseras muy largas. Los paleontólogos creen que era un gran corredor. Ahora seguimos con uno de los reptiles voladores más grandes que jamás hayan existido sobre la faz de la Tierra, Quetzalcoatlus. Su nombre es en referencia al dios azteca Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Sus primeros fósiles fueron encontrados en el año de 1971 y fue descrito y nombrado en el año de 1975. Actualmente se conocen dos especies de este género, Quetzalcoatlus nortropi y Quetzalcoatlus langsoni. Existió durante el periodo cretácico superior, de 68 a 66 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos. A este gran reptil volador se le estima una envergadura de entre 10 a 11 metros. Cuando este animal estaba en tierra, era tan alto como una jirafa y se le estima un peso de 200 a 250 kilos aproximadamente. Contaba con un gran cráneo. Este tenía una cresta, pero hasta el momento se desconoce el tamaño y la forma de esta y tenía un largo y puntiagudo pico desdentado. Seguimos con otro reptil volador, Teranodon. Su nombre quiere decir ala desdentada. Sus primeros restos fueron encontrados en el año de 1871 y fue descrito y nombrado en el año de 1876. La única especie que se conoce de este género es Teranodon longiceps. Existió durante el periodo cretácico superior, de 86 a 84 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos. Se le estima una envergadura entre 6 a 7 metros y un peso de unos 200 kilos aproximadamente. Una de sus características principales era su cresta, la cual era puntiaguda y apuntaba hacia atrás. Aunque existe una variación en el tamaño y la forma de la cresta, esto se debe principalmente al dimorfismo sexual. En el caso de los machos, contaban con crestas mucho más grandes, mientras que en el caso de las hembras, sus crestas eran más pequeñas. Como un dato curioso, es el pterosaurio que más ejemplares se conocen hasta el momento, unos 1,200 especímenes aproximadamente, y muchos de ellos se conocen casi completos. Continuamos con Nasutoceratops. Su nombre quiere decir cara con cuernos y gran nariz. Sus fósiles fueron encontrados en el año 2006, y fue descrito y nombrado en el año 2013. La única especie que se conoce de este género es Nasutoceratops titusi. Existió durante el periodo cretácico superior, hace unos 75 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos. Se le estima un tamaño de 4.5 metros de longitud y un peso de una tonelada y media. Lo que más llama la atención son sus dos cuernos que tenía por encima de los ojos. Estos se proyectaban horizontalmente y contaban con una curvatura muy similar al ganado de hoy en día. El cuerno de la nariz es bajo y estrecho, con una base alargada. Ahora vamos con uno de los dinosaurios que más esperábamos los fans, el Dilophosaurus. Su nombre quiere decir lagarto con dos crestas. Sus primeros restos fueron encontrados en el año de 1940, y fue descrito y nombrado en el año de 1954. La única especie que se conoce de este género es Dilophosaurus hueterelli. Existió durante el periodo curácico inferior, hace 193 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos. A Dilophosaurus se le estima un tamaño de unos 7 metros de longitud y un peso de unos 400 kilos. Como pueden ver, el tamaño del Dilophosaurus en la vida real es completamente diferente al que vemos en Jurassic Park. Como lo he mencionado en vídeos anteriores, Dilophosaurus no contaba con la habilidad de aventar veneno y no contaba con dicha membrana. Esto último fue una decisión creativa por parte de la producción. Y ya para finalizar, pero no menos importante, tenemos al Giganotosaurus. Su nombre quiere decir lagarto gigante del sur. Sus primeros fósiles fueron encontrados en el año de 1993, y fue descrito y nombrado en el año de 1995. La única especie que se conoce de este género es Giganotosaurus carolini. Existió durante el periodo cretácico superior, de 99 a 97 millones de años, en lo que hoy es Argentina. Se le estima un tamaño de 12 a 13.2 metros de longitud, 4 metros de altura y un peso entre 7 a 8 toneladas. A su cráneo se le estima un tamaño de 1 metro 60 de longitud y sus mandíbulas estaban armadas con dientes curvos y aserrados, y estos estaban diseñados para cortar y desgarrar la carne de sus presas. Si te gustaría saber más acerca de Giganotosaurus y de otros dinosaurios que mencioné en este vídeo, en la descripción te dejaré links de vídeos que te pueden interesar. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de la semana. Si te gustó el vídeo, por favor deja un buen like. Si me faltó mencionar algún dato o quieres que hable de un tema en especial, por favor comenta. Si quieres que haga más vídeos como este, hablando de los dinosaurios de la saga de Jurassic Park, házmelo saber en los comentarios. Comparte este vídeo para que esta comunidad prehistórica siga creciendo. Si no te has suscrito, hazlo, es completamente gratis. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Sígueme en mis redes sociales, te las dejaré en la descripción. Y sin más que decir, se despide de usted de su amigo Gulliver. Bye bye.